Confiado en ti, Señor. La Iglesia es un pueblo sinodal, hecho de creyentes, de discípulos como son, titubiantes entre la santidad y la culpa, bellos por la gracia y sucios por el pecado. En este pueblo sinodal, el grande, lo bello, lo sublime, lo glorioso, experimentados en lo concreto de la condición exodal, hecha de cansancios y de entusiasmos de fe, de heridas y de sanaciones, de caídas y resurrecciones. Así se expresaba uno de los miembros del Consejo del Sínodo de la Sinodalidad, el padre Michel Giulio Mascarelli. Queridos hermanos y hermanas todos, gracias por encontrarnos en el Señor, en el inicio de un nuevo servicio, confiado a este primer servidor. Señor, confío en ti, Señor. Así reza el lema episcopal que traza el horizonte en que ha surcado mi vida y donde el Señor desea que hoy la comparta con ustedes. Hoy quiero recordarles aquellas palabras del también muy querido Don Miguel Patiño, de Dios goce, que decía A más crecen nuestras responsabilidades, más experimentamos nuestras pequeñeces y fragilidades. Palabras que expresan la verdad que hoy nos ha reunido, porque la obra es del Señor. Señor, nosotros somos simplemente sus servidores, sus siervos. Por ello, con profunda confianza en Él, asumo esta tarea que rebase en mí mil mis propias capacidades. Y me atrevo a decir, vengo confiado en ti, Señor. Hermanos y hermanas, se abre un nuevo horizonte de servicio. El Señor me ofrece la oportunidad como discípulo misionero suyo de levantar de nuevo la tienda para ir a donde Él me necesita. Y aquí estoy. Esto me pide ensanchar también mi corazón para reconocerlo, amarlo y servirlo en tantas y tantas personas que encontraré. Esto me hace recordar cómo el evangelista Mateo nos ofrece al menos dos condiciones que señala de Jesús de todo aquel que quiera decirse discípulo suyo. La primera de ellas es estar dispuesto a compartir la dureza de su vida de predicador pobre e itinerante. Y la segunda, de poner el compromiso por el reino de Dios por encima de todas las preocupaciones personales y aún de los afectos más queridos, con una entrega total. Con este profundo deseo, desde el fondo de mi corazón, le pido al Señor que me mantenga siempre en la disposición de ir a donde Él me lleve. De seguir siendo siempre un peregrino, un migrante de este mundo, caminando con firme determinación hacia la patria eterna donde todos nos volveremos a encontrar. Gracias, porque tú, Señor, eres mi heredad. ¿Qué anima e impulsa en el presente el camino evangelizador para la Iglesia Universal, para nuestra Iglesia que peregrina en México y más particularmente a nuestra provincia del Bajío, a la que nuestra familia del arquidiócesis de León deberá estar respondiendo? Lo expreso más concretamente en una pregunta en la que ya estamos todos implicados. Y si no, los invito para que nos empeñemos en ello. ¿Cómo ser una Iglesia sinodal en misión? En principio, podré decir que una Iglesia sinodal se va fortaleciendo con los vínculos de la comunión como providencialmente nos compartía el Señor Nuncio. Con la comunión y la participación de todos los bautizados con la finalidad de renovar la misión. Por lo tanto, una Iglesia sinodal, queridos hermanos y hermanas, nos implica a todos. Nadie puede quedar fuera de esta dinámica misionera. Todos somos un regalo de Dios para el servicio de los otros, especialmente de los más alejados, de los excluidos, de los pobres a los que debemos atender. Como tantas veces lo ha dicho el Papa Francisco y lo cito, nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro considerándolo uno consigo. El pobre, cuando es amado, es estimado de alto valor y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de los intereses personales o políticos. Porque sólo desde esta cercanía real y cordial podremos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Sin la opción preferencial por los más necesitados, el anuncio del Evangelio, aún siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de las palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. Cierro la cita, Evangelio Gaudium 199. Junto a esta convicción que impulsa nuestro caminar, caminar juntos como pueblo santo y fiel de Dios, también la vida sinodal requiere un impulso permanente de conversión, conversión de todos, comenzando conmigo, a todos los niveles y estructuras, por lo que trataremos de que en cada reunión de agente, de pastoral, de sacerdotes, de decanos, de zonas pastorales, y este dato no lo tengo todavía con certeza, si se realiza alguna asamblea diocesana anual y si no la vamos a comenzar a tener. Se viva una experiencia de fe anclada en la palabra de Dios que propicia el discernimiento no sólo personal sino sobre todo comunitario porque es de frente y bajo la tutela de la palabra como procuramos colocarnos ante los grandes desafíos que advertimos y es desde ahí donde a Él le escucharemos y también donde nos escucharemos para responder a lo que Él nos está insinuando. Esta iglesia sinodal a la que el Papa nos está invitando es una iglesia de la escucha por eso es preciso pedir a Dios con toda humildad el don de la escucha cito del Papa pidamos ante todo al Espíritu Santo el don de la escucha escucha de Dios hasta encontrar con Él el clamor de su pueblo de su pueblo escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama por lo que es una escucha recíproca en donde no puede caber ya el esquema de que sólo uno enseña y los otros aprenden sino que cada cual tiene algo que aprender del otro y también tiene algo que enseñar al otro pueblo santo y fiel colegio episcopal y obispo de Roma uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo el Espíritu de la verdad para conocer lo que Él nos dice a las iglesias pero por dónde comenzar el camino sinodal ya se ha iniciado escuchando al pueblo que participa también de la función profética de Cristo el camino prosigue escuchando a los pastores y el camino sinodal culmina en la escucha del obispo de Roma llamado a pronunciarse como pastor y doctor de todos los cristianos no a partir de sus convicciones personales sino como testigo supremo de la fe de todas las iglesias garante de la obediencia y la conformidad de la iglesia a la voluntad de Dios al evangelio de Cristo y a la tradición de la iglesia de esta manera la sinodalidad queridos hermanos y hermanas nos ofrece el mejor marco interpretativo para comprender el mismo ministerio jerárquico que estamos viviendo y por lo mismo nos abre a la posibilidad real de acoger y evangelizar aquellas actitudes clericalistas que impiden el caminar como pueblo de Dios además nos abre hacia esa ese horizonte de esperanza para el crecimiento y la madurez de todos los bautizados en el compromiso y la acción evangelizadora queridos hermanos y hermanas la iglesia nos necesita a todos nadie puede estar exento de caminar en este horizonte el camino sinodal también nos ayudará a seguir encontrando respuestas ante los grandes desafíos que ya se presentan pero es anclados en el evangelio de la paz donde nutriremos impulsos y uniremos sinergias que podrán ayudar y sumar con todos los sectores de la sociedad en la reconstrucción del tejido social que mucho ha dañado las violencias a nuestras familias a nuestra sociedad ya llevamos recorrido un tramo de la historia en este empeño profético al caminar en el horizonte del proyecto global de pastoral de nuestra conferencia episcopal y que recuerdo en su opción a ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana con la que se pretende generar espacios de encuentro diálogo trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país que fue fundamentalmente el objetivo del primer encuentro eclesial y que ya estamos a las vísperas del segundo encuentro eclesial el camino sinodal queridos hermanos y hermanas nos permite soñar juntos indudablemente tenemos que poner los pies sobre la tierra evangelizando nuestro presente pero no podemos quedarnos atrapados en el inmediatismo y las solas urgencias porque el espíritu nos abre a un horizonte de esperanza un horizonte más amplio el papa francisco ya nos animaba hace unos años a soñar a trazar un camino de un mundo nuevo no dejemos de soñar un mundo nuevo no nos contentemos simplemente con señalar las cosas Dios quiere nosotros algo nuevo cito al papa este es el momento para soñar en grande para repensar nuestras prioridades lo que valoramos lo que queremos lo que buscamos y para comprometernos en lo pequeño y actuar en función de lo que hemos soñado es una tarea para todos que nos convoca a todos y es un buen tiempo sobre todo para los inquietos de espíritu pero de esa inquietud sana que construye y no que destruye hoy más que nunca ha quedado expuesta la falacia de convertir el individualismo que tanto caracteriza nuestra sociedad pero cuál será ese nuevo principio rector dice el papa hace falta que como pueblo santo y fiel de Dios entendamos que nos necesitamos mutuamente que no cabe en una sociedad simplemente las descalificaciones que tengamos un sentido de responsabilidad por los demás y por el mundo necesitamos proclamar que ser compasivos tener fe y trabajar por el bien común son grandes metas de la vida pero que requieren valentía y resiedumbre para no dejarnos vencer frente a las dificultades mientras que la vanidad la superficialidad y la burla a la ética no nos han hecho ningún bien la era moderna que tanto desarrolló y proyectó la igualdad y la libertad ahora necesita añadir con el mismo impulso y tenacidad la fraternidad para poder enfrentar los desafíos que tenemos por delante la fraternidad dará la libertad y a la igualdad su justa sintonía hermanos y hermanas estamos en camino y lo recorreremos confiados en el señor con la esperanza cierta de que él es el señor de la historia jesucristo nuestro rey que nos va guiando consolando e impulsando con la fuerza de su espíritu hacia la patria que el buen padre dios nos ha preparado caminemos juntos madre santísima de la luz ruega por nosotros bajo tu protección está este pueblo tuyo y a ti me encomiendo amén